Pues el comentarista de Fórmula 1 le pica las costillas a Checo Pérez y le pregunta que si todavía quiere ser campeón de la Fórmula 1 2023 Checo Pérez inteligentemente le dice pues que lo que quiere es recuperar el mismo ritmo que tenía al principio de la temporada ganando, estando en el podio y pues es una pregunta bastante malintencionada del comentarista dado que nadie puede ser ya campeón más que Verstappen con esta diferencia de puntos pero Checo Pérez inteligentemente le contesta vamos a escucharlo más que el título, por ahora quiero volver a las victorias como lo hice en el principio de la temporada llegar a esa forma y mantener esa consistencia terminar la temporada en un camino muy fuerte porque eso solo ayudará el próximo año Keiza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!